La incursión de la homosexualidad dentro de Televisa ha generado comentarios divididos en redes sociales, un ejemplo de eso lo demostró el diputado de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en Nuevo León, Carlos Leal. Las fobias están clasificadas en los manuales DSM de psiquiatría y en ninguno existen estos conceptos. pic.twitter.com barra 7 o ir 0 z f v x m carlos leal arroba carlos leal mx januari 29 2019 el diputado abiertamente cristiano conservador escribió en su cuenta oficial de Twitter que Televisa busca normalizar la homosexualidad en México al punto de plasmarlo en sus telenovelas. Me queda claro que las televisoras más bien buscan, normalizar la homosexualidad desde la juventud con una agenda pro LGBT. Las imágenes que usa el diputado para mencionar sus polémicos comentarios pertenecen a las parejas homosexuales Aristemo, la pareja gay de mi marido, tiene más familia y Juliana y Valentina en amar a muerte. En cuestión de minutos el diputado recibió una ola de críticas por parte de los usuarios de Twitter al señalar que su planteamiento es muy pobre y que promueve el odio hacia los grupos LGBT. Ojalá y ese entusiasmo de ir contra los LGBT lo usarás igual para acabar con los feminicidios, el bullying, el narcotráfico, etc. Cosas que realmente matan literalmente a todos los e-mail protected, pero no tu cerebro no da para eso. Jessica Santin, arroba Jessy Santin R. Januari 31, 2019 Hubo quien le recriminó sobre su postura y también acerca de su nulo empeño a la hora de ejercer acciones en Nuevo León, entidad que ha sufrido una ola de violencia interminable en los últimos meses. Sabes que está mal que normalices, los problemas como los feminicidios, abusos, robos, narco. Pero claro UD es que se hacen llamar pseudo cristianos y solo se dedican a atacar a gente que vale mil veces más que UD es. Hipocresia religiosa al máximo. Mejor ponte a trabajar. Regina Díaz, arroba Regiju, Januari 31, 2019 Esta no es la primera vez que el diputado Carlos Leal critica a este sector de la sociedad, pues en diversas ocasiones ha señalado que este tipo de personas están, desubicadas y lejos del camino del señor. La familia es un hecho natural, el hombre es el que tarda más en desarrollarse, por eso necesita más tiempo el auxilio de sus progenitores. Padre wa madre. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments